Música Arranca en Acapulco el operativo vacacional y turístico 2015 en verano, entonces si es muy importante que todos los consumidores que van a salir de vacaciones ya tengan previamente hecha su reservación o bien sus boletos ya sea por línea aérea o terrestre reservados y pagados, en esto es muy importante que puedan tener sus comprobantes para cualquier situación de aclaración o reclamación, en ese sentido los consumidores deben de tener la mejor información y las agencias de viajes deben de brindársela, además de tener un contrato en su momento donde puede estipular cuáles son las reglas de operación y del proyecto que van a estar realizando para este viaje, también es muy importante que estén conscientes que viene el regreso a clases por lo cual ya en agosto tenemos contemplado la feria de regreso a clases que vamos a estar desarrollando en conjunto con Secretaría de Desarrollo Económico y lo más importante es que vamos a buscar varios descuentos a favor de las familias y sobre todo apoyando en cuestiones muy importantes como capacitar a las diferentes asociaciones de padres de familia a realizar el gel antibacterial, el cloro, el limpiador de pisos o bien algunos otros instrumentos que necesitan para la higiene de las escuelas, en ese sentido es muy importante que puedan economizar y Profeco está en el mejor sentido de apoyarlos. La licenciada Lorena Martínez acaba de firmar un convenio con IFETEL donde nos permiten a nosotros estar trabajando en conjunto y a la par para diferentes acciones en contra del sector telecomunicaciones. El sector telecomunicaciones a nivel nacional y a nivel local es el sector que más quejas tienes, en ese sentido está telefonía móvil, telefonía fija y televisión de paga, además de lo que incluyen estos paquetes como de servicio de internet, por lo cual es muy importante que les podamos dar a través de la aplicación Yo Soy Usuario levantar su queja y que a la par de Profeco se puedan llevar también por parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esto nos brinda la oportunidad y la tranquilidad de que por las dos instancias se está llevando el procedimiento y que llegará a un buen término a favor del consumidor. ¿Esta aplicación de Yo Soy Usuario cómo se obtiene? Puedes entrar directamente a la página del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en la parte inferior izquierda puedes encontrarlo, ahí viene Yo Soy Usuario, entras ahí, te registras y puedes entrar y poner tu queja, te dan un número de folio y esto te garantiza que se va a dar una respuesta pronta a tu denuncia. Muy bien, ¿qué otros aspectos ha visto a Profeco en estos días aquí en Aguascalientes? ¿Les pasó la situación que tuvimos de la gasolina? ¿Cómo quedó ahí el tema? Mira, de las 136 unidades de servicio que tenemos aquí en Aguascalientes, en todo el estado, se garantizó desde el martes pasado que iban hasta el 100%, así fue. Lo que fue el viernes fue una situación muy desafortunada porque fue una psicosis, la gente estuvo comprando de más, incluso algunos fueron encontrados comercializando este producto, que fueron particulares, en ningún sentido fueron empresarios y se hizo la denuncia correspondiente ante la Procuraduría Justicia de la República para que pueda intervenir y hacer valer la ley frente a estas personas que estaban teniendo una situación de lucro moderado bajo una situación especial de especulación. Las 136 unidades de servicio, lo que fue sábado y domingo, fue regularizándose poco a poco en algunas de diferentes puntos del estado, había de alguna gasolina en especial, ya sea diésel, premium o magna, y en algunas no había, había un tipo, había dos tipos, pero sí se estuvo regularizando. Es muy importante que los consumidores estén conscientes que esta situación se deriva de una cuestión de Pemex, pero que se magnificó debido a la psicosis, ya que el viernes consumimos el 60% más de lo que normalmente consumimos como consumidores aquí en Aguascalientes, esto desafortunadamente pues mermó en todos los puntos del estado y Pemex tuvo que incrementar la distribución por medio de pipas, tuvimos 11 pipas de forma extraordinaria, tenemos 37 para operar aquí en Aguascalientes cuando habitualmente se tienen 25, entonces sí es muy importante que los consumidores puedan estar conscientes de que al momento de que hay alguna situación, es muy importante informarse, tomar las medidas preventivas necesarias, pero sobre todo también estar tranquilos, esta situación sí se salió de las manos y Profeco lo que tuvo que hacer es revisar 82 unidades de servicio de aquí de Aguascalientes, de la capital y los municipios cercanos, sobre todo de la zona metropolitana, donde encontramos que sí desafortunadamente se estaba escaseando y por eso tomamos cartas en el asunto junto con Pemex para saber qué estaba pasando, regularizar esta situación y sobre todo Profeco garantizar que el abasto estuviera garantizado a través del monitoreo en las unidades de servicio, las llamadas especiales que se tuvieron y revisando que los precios que son exhibidos y que están autorizados por la federación fueran respetados, además de que si surgía alguna situación de litros incompletos, como bien lo hicieron saber 5 consumidores aquí en Aguascalientes, se hizo el reporte directamente a la unidad especial de verificación de combustibles. Ok, entonces el abasto está garantizado por Aguascalientes. No debe existir ninguna situación, esta situación pasó también en otros 8 estados, entonces al parecer ya está regularizada la situación que nos metió en este problema a nivel regional y que está garantizado que no vuelve a suceder. Si nuestros amigos consumidores quieren acercarse a estas oficinas, ¿cuáles son los medios? Ok, estamos a sus órdenes en Juan de Montoro número 103, desde las 9 de la mañana hasta las 3 y media de la tarde, en atención al público, en asesoría telefónica desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, en el 915-1082 y 916-2969. Además también estamos en redes sociales con arroba Profeco en Twitter y Profeco Oficial en Facebook, además de que también está el 01800 468 8722, el número nacional del consumidor. ¿Algo más que quieres comentar? Reiterarles que estamos a sus órdenes y que cualquier situación para apoyarles en una conciliación a través de una queja se puede realizar aquí en Profeco o también a través de Concilianet y también que cualquier denuncia estamos a sus órdenes de lunes a viernes para poder ayudarles y sobre todo garantizar los derechos del consumidor. Gracias.